La problemática que se vive en la Secretaría de Seguridad Pública se debe analizar con detenimiento ya que tiene un fondo político, sin embargo, la Auditoría Superior del Estado ha ordenado a la Secretaría de la Contraloría realizar una investigación desde el año 2010, así lo señaló la Contralora del Gobierno del Estado, Perla Wallrich Fernández. Dicha auditoría fue solicitada por el mismo Secretario de Seguridad Pública, el cual pidió que se iniciara desde el 2010 para saber cómo se ha venido invirtiendo y gastando los recursos de dicha dependencia. En entrevista, Perla Wallrich señaló que hace falta definir si se realizará una auditoría específica, la cual puede llevar alrededor de tres meses en culminar. Entonces, ignoro en concreto porque la petición la leí, pero no he visto qué cosa es lo que quiere que yo revise exhaustivamente, porque si fuera integral me llevaría unos cinco o seis meses, es demasiado lo que se tendría que auditar. Una vez que termine dicha auditoría, la Contralora destacó que puede haber observaciones y recomendaciones. Si se trata de observaciones, al titular de la CCP se le concedería 15 días para solventarlas, de lo contrario, se pasa a la Dirección de Asuntos Jurídicos para su análisis y determinar si se procede penalmente. En ocasiones hay equivocación en cómo se celebran contrataciones o cómo se gastan algunos dineros, en fin. Entonces, tendría yo que ver qué cosa es lo que quiere, si quiere transparencia, si quiere una financiera o si quiere solamente normativa la auditoría. Con imágenes de camarógrafos, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez. ¡Gracias! ¡Gracias!